Presentamos un programa diseñado para quienes lideran con integridad su vida y la de otros. Para quienes han hecho de superar las expectativas un hábito. Para quienes saben mucho, pero desean actualizarse. Aprender de las personas y de los profesores, pero mucho también es de la vivencia de cada uno de los que estamos en el PAC. Básicamente al ver los currículums de los profesores vi que era tomar la experiencia en la mejor mano. Los profesores me hicieron muy dinámico, muy versátil, muy aplicado a lo que vemos y vivimos nosotros en nuestras empresas. Entonces realmente fue una experiencia introductoria muy buena. El PAC me está dando la oportunidad de tomar todo lo bueno y no solo a nivel profesional sino a nivel personal. Un programa para quienes buscan una experiencia integral de aprendizaje y de autoevaluación. Para quienes los retos representan oportunidades de crecimiento. Sobre todo pues también la dinámica, la forma en que está planteado el programa. Con el desarrollo de muchos ejercicios prácticos, el análisis de muchos casos, pues es como aprender de la experiencia misma. En esta variedad, diversidad de personas, realidades, encuentras mil respuestas para el mismo tema. Lo bonito es que uno se lleva, se enriquece de todo el grupo, no solo de lo que te enseñan los profesores y eso lo hace más valioso. Piense a venir a la pena. Intercambio de ideas, compartir, trabajar en equipo con gente de tantos países distintos. Te permite medirte y darte cuenta que somos iguales. Finalmente somos iguales, somos diferentes países, pero más o menos nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfocar las cosas. Actualice su liderazgo. Merece la pena actualizarse, merece la pena también hacer un punto de inflexión en tu carrera profesional y también incluso personal. La autoconfianza que tú tengas en ti es una parte clave de tu desempeño. Después del PAC, entiendo que me faltaba muchísimo por desarrollar. Eso de poder hacer nuevas amistades, eso de poder llevarte la experiencia y el intercambio con otros, eso no tiene precio. También la parte cultural, la parte interactuar con otras personas, pues de una u otra manera acudir a otra perspectiva de ver las cosas. Quizás otro punto de análisis, otra diferencia de análisis distinta. Es un retiro que te permite revisarte hacia el propio ser y revisarte también hacia el mundo, porque somos todavía en relación a lo que viene avanzando. Yo creo que el PAC es la gran oportunidad de integrar, conociendo las debilidades y fortalezas de cada uno. Eso es el PAC hoy. El PAC mañana va a ser todo lo que nosotros querramos ser. Una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Un programa para quienes estando en lo más alto, siguen viendo para arriba. Muy rápidamente puedes tener mucho conocimiento, no solo conocimiento, sino mucha interacción con otras realidades, con otras empresas, con otros sectores, que finalmente te enriquecen a ti como persona y como profesional. Pero el PAC me pareció fantástico que fuera tanto conocimiento, tanta información, tanta interacción en un momento. Lo que se aprende en el PAC es hacer las cosas, pero con pasión. Siempre hay que tener en cuenta de que se pueden hacer las cosas mejores. El día que nosotros pensamos que no se pueden hacer las cosas mejores, estamos empezando a morir. ¡Gracias!